El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado que el Ejecutivo Regional va a tramitar el próximo lunes una convocatoria de más de 24,4 millones de euros en ayudas para impulsar programas mixtos de formación profesional para el empleo. Se trata de apoyar la formación y cualificación combinadas con la experiencia laboral para cerca de 800 personas en la comunidad autónoma. 24,4 millones de euros de formación dual con empresas, también lo atendemos, que tienen un grado de empleabilidad, es decir, de consolidación del trabajo enorme, porque en estos planes de empleo obviamente nos dirigimos a gente que a veces va subsistiendo, pero aún así uno de cada cuatro, porque al Tribunal de Cuentas evidentemente nadie le exige cuentas, uno de cada cuatro consiguen estabilizarse en el empleo. García Page hacía estas declaraciones tras la firma de los convenios con las cinco diputaciones provinciales para la puesta en marcha del Plan de Empleo 2022-2023. En este contexto ha anunciado también que el Gobierno está trabajando de cara al mes de septiembre para poner en marcha un Plan de Empleo vinculado con las entidades sin ánimo de lucro destinado a trabajadores del sector sociosanitario. Estamos hablando también de cientos y cientos de personas con otra cualificación que además toca otra fibra sensible, que son nuestros grandes servicios sociales, los grandes servicios sociosanitarios. Respecto a los datos de paro conocidos ayer, Castilla-La Mancha registra el segundo mejor dato del país en afiliación a la Seguridad Social tras las Islas Baleares. Demuestran hasta qué punto nos podemos sentir orgullosos y os agradezco a las diputaciones y a los ayuntamientos que me hayáis ayudado a cumplir el gran objetivo que marcaba a todos los demás y condicionaba a todos los demás. Dije que mi principal obsesión como presidente iba a ser darle la vuelta al problema del paro y objetivamente estamos a la mitad de tasa de paro de la que me encontré. A la mitad. Y además con unas reducciones que este año han marcado un récord porque hemos conseguido el mejor dato, el segundo mejor de toda España en afiliación a la Seguridad Social después de Baleares, que se entiende muy bien porque estamos en temporada de verano. García Page ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más ayudas ha destinado a las empresas y a los autónomos en época COVID y post-COVID. Y desde luego la que más ayudas facilita para la contratación de empleo y además que también impulsa directamente la contratación de empleo a través de los servicios públicos y la colaboración con ayuntamientos y diputaciones. Digamos que si la cosa va bien económicamente, se acabara, pongamos en caso la guerra, si saliéramos de esta nueva curva en la que está metida Occidente, esto es un acelerador que nos hará ir más deprisa que otras. Y si las cosas siguen complejas, esto será un colchón. Las últimas palabras de Emiliano García Page se han referido a la decisión que hoy adopta el Consejo de Ministros del Gobierno de España sobre los interinos. Esta decisión que va a tomar hoy el Gobierno de España a nosotros nos pilla con la tarea muy hecha, porque venimos sacando regularmente ofertas públicas de empleo, porque lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros hemos trabajado desde el primer momento para que no nos tenga que echar la bronca ni un tribunal ni la Unión Europea por los niveles de interinidad. Tenemos los niveles de interinidad más bajos del conjunto de España en buena medida porque todos, nosotros también, pero las diputaciones, los ayuntamientos, nos hemos tomado en serio la dignidad en el trabajo, que es tanto como decir la dignidad de la gente. Es lo que hemos firmado. Apuntar un poco más la dignidad que necesita la gente, que a la postre, uno a uno, es la dignidad de esta región. El presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo y por los presidentes de las cinco diputaciones provinciales. Una reflexión sobre la historia reciente de España y el contexto que condicionó la vida de las mujeres durante décadas, contado en primera persona. Como si yo fuera una mujer, no sé si porque en mi próxima vida quiero ser mujer o si porque es una novela de sentimientos y los sentimientos se trasladan siempre mucho mejor en primera persona. Jaime de los Santos, licenciado en Historia del Arte, escritor, secretario nacional de Cultura del Partido Popular y senador, ha presentado en Toledo, si te dicen que lo hice, su primera incursión en la novela. Toledo, quizá una de las capitales culturales más importantes de España, también pudiera presentar esta historia que es especialmente de mujeres y de mujeres que durante cuatro décadas de nuestra historia, por culpa de la dictadura, tuvieron que volver a verse arrinconadas y de alguna manera, bueno, sin oportunidades para ser felices, a excepción de la belleza que siempre representa el arte y que, insisto, en Toledo se hace más que evidente. De los Santos ha estado arropado en esta presentación en la capital de Castilla-La Mancha por varios miembros del Partido Popular a nivel regional, encabezados por su presidente, Paco Núñez. Jaime no solo es un grandísimo escritor, es también un gran senador del Partido Popular y es también nuestro secretario nacional de Cultura. Yo creo que el presidente Feijó, en esta nueva composición de su nueva ejecutiva, acertaba confiándole a Jaime precisamente todo el área de cultura y demostrando con ello que la apuesta por la cultura del Partido Popular es una apuesta sincera, es una apuesta sensata y es una apuesta rigurosa. A través de una charla con la directora de cine y actriz Mabel Lozano, De los Santos ha ido desgranando aspectos de su vida y personalidad que le han ayudado a dar forma y alma a esta novela.